Sum, 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 bye, ah, ah, go, bye ¡Hola, noventeros de la Costa del Sol! Tenemos muchas ganas de revivir los World Days Costa del Sol de los 40 de los años 90, ¿te acuerdas? La primera fase de entradas desde solo 20 euros. ¡Están volando! Compra tu entrada antes de que suban de precio. Y disfrutaremos del concierto de GEM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!